mis hermanos quiero invitarlos en este día a tomar la palabra de dios evangelio de san lucas capítulo 12 versos 35 al 38 digamos juntos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos en este evangelio encontramos una palabra de dios tan disiente en nuestra vida porque es un imperativo es una orden tengan ceñida la cintura y encendida las lámparas qué significa esto ceñirse la cintura es como cuando nos colocamos el pantalón y nos apretamos la correa es decir estar dispuestos a caminar estar dispuestos a construir estar dispuestos a correr la carrera por alcanzar la corona que no se marchita que dice san pablo es estar disponibles en una iglesia misionera donde el evangelio tiene que movernos no podemos estar en pijama no podemos estar sin ceñirnos la cintura sin la disponibilidad para dejar actuar el espíritu en nuestra vida es estar prestos manos a la obra a la obra del reino construyendo iglesia en la familia construyendo iglesia en la parroquia anunciando a cristo por todos los lugares por donde caminamos y por tanto si está ceñida la cintura también tiene que estar encendida la luz la luz de la fe la luz del amor el servicio iluminado por el evangelio se hace un servicio grato el querer construir en el nombre del señor y a fuerza del evangelio produce frutos entonces no olvidemos mis hermanos el mandato del señor hoy hay que ceñir la cintura estar dispuestos a caminar pero con la luz de la fe del amor encendido y entonces nos dice ustedes aguarden a que el señor vuelva de la boda es decir estén siempre prestos estén preocupados porque no lo sorprende el señor a su llegada y si él viene de la boda él viene feliz como debemos esperarlo en la felicidad no más preparaciones con miedo hay que prepararnos para encontrarnos con el señor con alegría luego no es que hablamos de un dios que ama de un dios misericordioso y no es que nosotros decimos que amamos a dios cuando uno ama a alguien y espera ese ser amado y espera que llegue el que más nos ama es inevitable que lo esperemos con otro sentimiento que no sea alegría esperar con alegría trabajar con alegría este día es para vivirlo en la alegría del señor dice dichosos aquellos que el señor encuentre en vela no significa que no durmamos significa que toda nuestra vida la orientamos hacia el señor como estamos orientando nuestra vida y hacia donde tiene que ser una pregunta de meditación en este día mis hermanos si el señor llegara en este momento como me encuentra construyendo familia o desperdiciando el tiempo si el señor llega en este momento como me encuentra construyendo iglesia en la parroquia o dividiendo el señor me encontrará listo para el combate listo para trabajar o adormecido en mi fe creyéndome bueno hoy tener ceñida la cintura encendida la lámpara y viviendo la alegría del señor son como los tres compromisos que nos regala la palabra para este día mis hermanos mi deseo es que el señor les ilumine con la fuerza del espíritu los invito a decir conmigo señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el señor y la santísima virgen maría les bendiga y les acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración